Significa en caso de una emergencia tener que pasar por un peaje, ellos pasan en forma liberada. Así es que como gobierno, como representante del presidente Sebastián Piñera, estamos muy contentos con este convenio que se firmó el día 12 de septiembre para poder transmitírselo a la gente, a la gente de los cuerpos de bomberos, de ambulancia, para que la comunidad sepa que el gobierno del presidente Piñera está comprometido también con las emergencias y que nos importa mucho poder liberar de todo este trámite que tiene que hacer en el peaje, que igual son minutos importantes los que se toman para poder pagar el peaje y el que hayan sido liberados de este trámite es bastante importante para nosotros.